Hola, hola. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos y muy buenas tardes. Pues gracias por estar ya conectados ya a esta sesión para dar inicio a esta mesa número cuatro. Mi nombre es Julio Guzmán, soy auditor en temas de sostenibilidad, medio ambiente, seguridad de salud ocupacional en Burro Veritas, México. Y pues bueno, tengo el honor ahora de darles la bienvenida a esta mesa de reflexión, mediante la cual intentaremos responder a cuestiones como lo que puede aportar la Agenda 2030 al concepto de Iberoamérica, cuál sería la experiencia de las empresas en Latinoamérica en torno a los ODS y lo más importante también cómo formar un puente, un puente de comunicación efectivo entre ambas partes del Atlántico bajo el marco de actuación de la Agenda 2030. En específico, bueno, pues del ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas y el ODS 17 sobre alianzas para lograr los objetivos. Y pues bueno, para esta sesión nos acompañan cinco profesionales en la materia, quienes nos expondrán sus ideas en siete minutos, cada uno de ellos. Es un poco reducido el tiempo, pero bueno, en caso de que ustedes tengan alguna pregunta, les invitamos a que nos ayuden a escribirlas en el chat de esta sesión para posteriormente que puedan ser contestadas y las respuestas pueden ser cargadas posteriormente al aula virtual de Burro Veritas formación. Esta mes está compuesta por Marcos González, quien es presidente de la Fundación Corresponsables en Iberoamérica. Por Augusto Ventín, quien es director de la maestría en periodismo y comunicación digital de la Universidad de La Sabana, Colombia. Margarita Cavazos, ella es cofundadora y directora general de la empresa comercializadora MM de México. Pablo Moura, quien es profesor de educación técnica y tecnológica básica en el Instituto Federal de Permanguco, Brasil, Eilda Guzmán, con quien estaremos dando inicio a esta mesa. Ella es directora del Programa de Comunicación Corporativa de la Universidad de La Sabana, Colombia. Es comunicadora social y periodista con énfasis en comunicación organizacional. Y va a cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional. Ella ha liderado el proceso de comunicación en diversas compañías como Colpatria, Scotiavan, Redevan, Multipolor, Coca-Cola, Fensa. Y, pues, bueno, ha contribuido a la definición y ejecución de iniciativas para conciliación y clima y transformación cultural. Y, pues, bueno, sin más palabras, cedo la palabra a Ilda. Buenos días, buenas tardes. Un saludo muy especial desde Colombia y muchas gracias. Déjenme saber, por favor, si se está escuchando bien. Sí, perfectamente, Ilda, gracias. Bueno, muy bien, maravilloso. Me complace mucho compartir este espacio con ustedes y cuando preparaba los temas pensando en esta conversación tan importante sobre el tema de sostenibilidad, recordaba yo que el año pasado, haciendo la inauguración con el acto académico para el año 2020, el rector nos hacía una invitación muy importante, el rector en ese momento de la universidad y nos decía desde una narrativa muy particular, muy futurista, pensémonos en la universidad y sus características en el año 2050. Y entonces recordábamos algunas características que si bien parecían muy exóticas, muy diferentes a nuestro contexto actual, finalmente nos hacía reflexionar y darnos cuenta que teníamos que construir ese 2050 desde hoy. Y entonces cuando en su narrativa volvía al presente y nos decía estamos en el 2020, tenemos unos recorridos importantes en los diferentes áreas del saber, en los diferentes temas y conocimientos, nos invitaba, nos abría la invitación dejándonos una ruta trazada para trabajar especialmente en estos temas de sostenibilidad. Y en esos temas quisiera compartirles que reposa nuestro proyecto educativo institucional, desde el cual entonces en el marco de establecer estos puentes de relacionamiento efectivo, vínculos de confianza y estratégicamente apuntándole a generar valor y transformar nuestro entorno. Y quisiera compartirles elementos que desde esos pilares de universidad de tercera generación estamos activando en nuestro pregrado a través del plan de estudios y también desde actividades extracurriculares. El primero tiene que ver justamente con la sostenibilidad. Y entonces cuando hablamos de sostenibilidad en el pregrado, hemos vinculado diferentes materias y diferentes tópicos en los cuales empresas del sector real, empresas de diferentes categorías, como por ejemplo Ecopetrol, este gran holding asociado al tema de combustible, petróleo en nuestro país y que tiene operación en otras partes, nos comparte sus casos de éxito, pero es muy importante también sus retos, sus desafíos. Porque hemos entendido también desde el ejercicio curricular, que más allá de compartir esas buenas prácticas que sin duda se vuelven muy importantes en ese motor inspirador para el emprendimiento, para la innovación, para trabajar en objetivos de desarrollo sostenible, hemos visto que cobra muchísimo valor el que quienes lideran todos estos procesos en las compañías, ya mencionaba uno de ellos, Ecopetrol, nos compartan cuáles han sido sus dolores con la comunidad, con legislación, con otro tipo de temas asociados al rol de la comunicación corporativa. Hace nada más un mes estábamos justamente con Carolina Ocampo, gerente de sostenibilidad y responsabilidad social de Ecopetrol, y nos compartía, a lo cual vinculamos diferentes clases del pregrado, cuáles han sido esos retos con los cuales incluso están articulando la estrategia, llaman ellos de sostecnibilidad. Ese es un punto de conversación muy importante para nuestros estudiantes en el pregrado, con los profesores, con las diferentes unidades académicas, y que sin duda generamos esa reflexión, ese diálogo constructivo en donde entendemos que tenemos contextos similares, raíces culturales que nos hacen también sentir esa afinidad y que por supuesto nos reta a tener esa capacidad de extrapolar esas experiencias de trabajo de construcción a través del diálogo, a través de la innovación y a través también del desarrollo de habilidades de emprendimiento desde aquí, desde la academia. Un segundo punto que también mencionábamos tiene que ver con generar ese valor, generar esa creación de espacios que permitan identificar las necesidades de la comunidad, identificar oportunidades para generar equidad, identificar oportunidades incluso para traer también todos esos nuevos derroteros que hacen parte de los objetivos de desarrollo sostenible articulados desde las competencias y el perfil ocupacional. Y entonces allí un caso muy puntual que tiene dos experiencias transversales en el pregrado, tienen que ver el primero con la vinculación que hemos hecho a través del centro de emprendimiento de innovación de la Universidad de La Sabana, con el cual estamos generando unos vínculos muy importantes entre los estudiantes del pregrado y estudiantes de colegio, que a través de una iniciativa en donde se vinculan también otros entes muy importantes en el país como son Impulsa Colombia, nos han permitido encontrar aquellos puntos de conexión en los jóvenes para construir una sociedad con mayor convivencia, con paz y con el cuidado del medio ambiente, asimismo garantizando la dignidad del ser humano, pilares de nuestra educación en la universidad. Y un último punto también que quisiera resaltar es que desarrollando estos temas de innovación y emprendimiento, así como en este programa que les menciono vinculados a través de colegios que se llaman fábricas de ideas sostenibles, nos ha ayudado entonces a motivar e inspirar a los jóvenes a que salgan de su esfera de entorno, de su esfera y de su entorno directo, a que conozcan las necesidades y las expectativas de los diferentes stakeholders, a que a través del diálogo construyamos paz, convivencia, equidad, cultura de diversidad en las organizaciones y que por supuesto le apuntemos a la sostenibilidad. Por supuesto estaré muy pendiente de las inquietudes que surjan a lo largo de la sesión. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Ilva. Y bueno, a continuación está con nosotros Pablo Moura. Pablo es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Campina Grande. Él es magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Río Grande del Norte. Él tiene experiencia como docente en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Paraíba, experiencia en el área de recursos humanos, actuando también en el grupo de estudios e investigaciones de América Latina contemporánea, investigador del grupo Praxis y del grupo de investigación de partidos políticos y elecciones del Departamento de Ciencias Sociales de la UFPB en Brasil. Y pues bueno, cedo la palabra a Pablo Moura. Hola, muchas gracias. Peço perdón, yo voy a hablar en portugués. Gracias. Primero, gostaria de agradecer o convite da Rema Ventim. Gracias por tu convite. E pessoal, gostaria de me ater a um ponto das Jornadas ODS sobre 2030, muito específico, que é o ponto da questão que está no nosso, no nosso cartaz, né, das Jornadas, que é sobre a comunicação entre as duas partes do Atlântico, né, para uma agenda 2030. E pensando nisso, eu gostaria de trazer aqui a experiência, né, que tivemos junto com alguns professores da Espanha, né, junto com professores do Brasil, fazendo um curso interdisciplinar em meio ambiente e educação. Então, rapidamente, o Instituto Federal de Pernambuco, onde eu sou professor, ele é um instituto localizado aqui aqui no Nordeste do Brasil, mas ele é vinculado a toda a rede federal de institutos. Então, o Instituto Federal, ele está presente nos 27 estados, né, do Brasil, né, e trabalha a questão de educação, ciência e tecnologia. Então, onde eu estou localizado é um dos 27. E aí, nessa, nesse primeiro curso que fizemos, Brasil e Espanha, meio ambiente e educação, pensamos na possibilidade do seguinte, né, o Instituto Federal, ele trabalha em três grandes áreas. A primeira é o ensino, né, ensino e aprendizagem de alunos secundários e de curso superior, né, e alguns de pós-graduação. Também tem como outra função a pesquisa e uma terceira função, que é a extensão, que é, vamos dizer assim, são os cursos que professores dos institutos federais do Brasil dão para fora do seu próprio instituto, ou seja, para a comunidade, para a população. E aí, veio a possibilidade de fazer um curso de extensão Brasil e Espanha em meio ambiente e educação. E isso foi possível porque contamos com a colaboração não só do Instituto Federal de Pernambuco, mas também de professores, de maestros espanhóis, né. E aí, fizemos um minicurso Brasil e Espanha e também um acordo, né, multilateral ou bilateral entre as duas instituições para novos eventos, novos cursos que irão acontecer não só no Instituto Federal de Pernambuco, mas em outros institutos federais, né. O nosso departamento de extensão já está organizando novos cursos e novos acordos entre Brasil e Espanha para a discussão de meio ambiente e educação. Então, na nossa experiência aqui, né, que tivemos agora em junho, o minicurso tratou de quatro subtemas, basicamente, né, na parte de água, normas legais sobre meio ambiente, questão da economia circular, também da questão do desenvolvimento sustentável. E aí, para essa realização, contamos com a presença sempre de dois expoentes ou dois palestrantes, que um era brasileiro do Instituto Federal de Pernambuco, mas também do Instituto Federal de Minas, e outro espanhol. Então, entre eles, a Rema Ventim também colaborou conosco. Então, a cada palestra, a cada dia de evento, tivemos uma dupla, um brasileiro e um espanhol, fazendo uma interdisciplinaridade entre os temas, né, que acabo de falar. Então, foi um minicurso muito proveitoso, tivemos inscrições recordes aqui, né, para o Instituto Federal, para um evento acadêmico. Tivemos uma ampla divulgação e aí o sucesso foi tão, foi tão legal que podemos, podemos dizer que vamos ter novas edições. Então, gostaria só de frisar a importância desses acordos para a educação e meio ambiente, né. A partir da proximidade entre Brasil e Espanha, podemos ver, por exemplo, que alguns alunos perceberam que as mudanças climáticas, as normas legais que regem, por exemplo, as políticas de meio ambiente da Espanha, são muito próximas da do Brasil. Então, essa conexão, essa troca de informações foi muito rica, porque eles perceberam que normas, políticas públicas na área de meio ambiente da educação, são muito próximas de Brasil e de Espanha. E aí, eles tiveram, por exemplo, com essa troca, com esse intercâmbio Brasil e Espanha de professores, um conhecimento que só esse intercâmbio, só essa troca poderia trazer. Uma coisa é o conhecimento teórico, né, que nós temos. Outra coisa é também, não só a do conhecimento teórico, a parte prática que os professores da Espanha puderam contribuir com os nossos alunos do ensino secundário e também do ensino superior. Então, nesse momento, o Instituto Federal de Pernambuco está, justamente, juntamente com alguns professores, né, organizando novos eventos em novas áreas da temática de meio ambiente e educação. Por exemplo, ao final do mês de outubro, vamos discutir a questão da utilização da energia nuclear e da energia solar como fonte de energias aqui no Brasil, principalmente a energia solar nos institutos federais. Então, a energia solar está sendo muito utilizada, né, para, vamos dizer assim, geração de energia aqui nos institutos federais. E aí, pretendemos ver as experiências de professores espanhóis e aí a ideia é convidar alguns dos nossos colegas para participar conosco. Então, há um, há um, há um, há um, foi firmado um acordo entre as duas partes em que vamos ter essa troca, esse intercâmbio de conhecimento para as duas áreas, né, para, perdão, para os dois países em diversas áreas que incluam meio ambiente e educação. Então, creio que esse evento que realizamos em junho seja só o começo de outros, de outros, de outras possibilidades de trabalho entre Brasil e Espanha. Tá certo? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer o espaço para divulgação também do Instituto Federal aqui, né, que é uma rede nacional de ensino em pesquisa e extensão em ciência, educação e tecnologia. Muito obrigada. Muito obrigada, Pablo. E, bueno, a continuação nos acompanha Margarita Cavazos. Ela é cofundadora e diretora general da empresa comercializadora MM. É uma organização dedicada à comercialização de produtos do setor de alimentos, setor da saúde e negócios, como asesoría legal e fiscal. E, pois, tem mais de 10 anos de trayectoria profissional, desempeñando-se em áreas de responsabilidade social, relações institucionais e planejão estratégica. Margarita Cavazos conta com uma licenciatura em ciência política na Arquitec de Monterrey, em México. É secretária da primeira geração do programa W50, da Ucla, e tem um MBA na Universidade de Monterrey, em México. A senhora da palavra, Margarita. Muito obrigada. Obrigada, Bruno, Veritas, por a convidada para que lhes possamos falar, de parte de nós, a experiência que temos tido ao redor da pandemia e, pontualmente, com os dois pontos de metas de desenvolvimento sostenível. No caso de nós, como comercializadoras, no ponto 17 de alianzas, assim como no ponto 16 de paz, justiça e instituições sólidas, nos passou o seguinte, no? Vem a pandemia, e uma das coisas que mais se viu, não sei em outros países, mas posso comentar, na parte de México e nos Estados Unidos, é que vem uma onda de microempresários ou microempresas, pessoas, inclusive em lo individual, que começam a oferecer serviços e produtos da indústria e da saúde, não? Então, na parte de paz, justiça e instituições sólidas, para nós, estar consolidados e ter também a referência de outras empresas que estavam participando com nós, que gostam de esta reputação que lhes antecede, é o que nos foi permitindo poder escalar e também ofertar os produtos e serviços, não? Este, havia muitas pessoas vendendo, por exemplo, no caso dos cubrebocas, vendas de um milhão de peças, coisas por o estilo, e que se estavam manejando, este, na parte também de Iberoamérica para importação e exportação, e, lamentablemente, se vieron muitos casos de desviação de recursos econômicos, inclusive a desviação de recursos federal, não? Este dinheiro etiquetado por parte do país. E, em, ele, ele, ter, nós, a parte de papeleria e todo esse tipo de, de acreditações, te faz também, ou seja, distinguirte de um dos outros, não? Isso é na parte do ponto 16, e, em, na parte de alianças, a relação que nós fomos construindo foi, diretamente, um pouco, fazendo o exercício de Michael Porter com os clústeres, não? Que é a participação entre, onde tuve essa, governo, universidades, empresas, não? Ou, bem, organizações civiles, dependendo de como se, se dê esta triada. Nós fomos diretamente com a parte do governo federal, este, apresentando a secretária de Economia, Tatiana Cloutier, o que estávamos fazendo no tema de resposta à pandemia, não? E, em, nós construímos unidades móviles de saúde, não, este, se desenvolveu, estão com o estándar dos Estados Unidos, é um caso muito bonito para Latinoamérica, e, neste caso, também, Iberoamérica, este, com capacidade de resposta de estar processando provas de laboratório, de biologia molecular, de PCR, em saliva, já não usando o isopo, este, umas 500, 700 provas em um dia, e, tendo os resultados em menos de 24 horas, não? Então, isto, em afão de poder ajudar aquelas comunidades que não têm o acesso à saúde com qualidade, a um custo baixo, acessível, e que tenham também este serviço e calor humano, não, 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 não é um esquema tradicional, não? Então, esta aliança, ou bem, esta relação, nos leva com a relação de Secretaria de Relacionais Exteriores, e, posteriormente, estar em pláticas com os consulados, este, de México, nos Estados Unidos, não? Então, vários de nossos proveedores, ou, temos estado participando com pessoas que são de Colômbia, justamente, este, e também de República Dominicana, não? Então, este, este exercício, realmente, sim, te invita a reflexão, porque não sabemos o impacto que podamos ter, este, fora de nosso entorno, não? E, pois, basicamente, esse é o exercício que nós temos estado tendo na parte de alianças, que é em três pontos do número de alianças, não? Que é a parte de comercio, este, alianças com interessados em comum, e a parte também, este, pois, de organização, organizações sólidas para a rendição de contas, não? Muito obrigado, Margarita. E, bom, a continuação está com nós, Augusto, Augusto Ventim, quem é professor, magíster e periodista por a Universidade Complutense de Madrid. Su área de estudos se centra na empresa informativa, no empreendimento e na inovação em medios e na gestão de contenidos. Ele é sido diretor de Radio Complutense, fundou e dirigiu o portal informativo União Madrid Radio, e foi redactor do periódico Notícias de UGT Madrid. Ele é sido coordenador e assessor de contenidos em diferentes medios emergentes, alternativos, comunitários e universitários, e elaborado planes de comunicación para diferentes fundações e asociaciones. Ele se desempeñou como director do Departamento de Comunicación Social e Cinematografia da Universidade Jorge Tadeo Lozano, é professor na Universidade do Norte e coordenador do Instituto Universitário de Comunicación Radiofónica da Universidade Complutense de Madrid. Pois, bueno, cedo a palavra a Augusto. Bueno, moitíssimas gracias. Pois, como todos, eu creo que agradecer por o espaço que nos abro Veritas para compartir estas experiências na articulación dos diferentes ODSs e que já forman parte de unha agenda a nivel institucional de moitas clases, moitas tipologías de organizaciónes. En este caso, les vou exponer un caso de estudio, un exemplo, un caso de estudio, un exemplo de como desde a Maestría em Prevismo e Comunicación Digital da Universidade da Sabana aplicamos o ODS 16 e 17. Por poner en un contexto, para os que non conozcan, a Universidade da Sabana é unha institución de educación superior, de carácter privado, tene 42 anos de vida, ou seja, somos relativamente jovenes. Actualmente están estudiando 12.000 estudiantes e tenemos 140 programas en todos os niveis, 24 en pregrado, 44 en previaciones, 19 en especializaciones médico-quirúrgicas, 44 maestrías e 6 doctorados. Pois, a profesora Isbay hizo un contexto de que entiende la Universidade por unha institución educativa de terceira generación, pero igualmente yo lo voy a aterrizar al caso de la Maestría em Prevismo e Comunicación Digital. Si bien somos unha universidade joven, pues, esta institución nació con esa vocación de buscar soluciones estructurales a los problemas del país. Colombia, pois, todos sabéis que é un país con unha realidade compleja en lo político, en lo social, en lo económico, en todos os ámbitos que conforman cualquier sistema. Eso es, pois, para os que nos dedicamos á las ciencias sociales es muy atractivo porque non nos aburrimos. Tenemos por onde coger todos os lados. En este caso, la Universidade, como os planteaba, pois, sus tres objetivos sustantivos, misionales, que é a investigación, a docencia e a extensión social, pois, los articula desde dous lógicas operativas. Un aprendizaje experiencial e unha relevancia práctica. Todo articulado desde un eje integrador que é a sostenibilidade e a internacionalización, pois, como atributos de calidad e de impacto, de proyección. Entón, este esquema onde a sostenibilidade le apuntamos particularmente a estes dos objetivos se integran á lo largo de toda a malla curricular do plan de estudios que nosotros tenemos en la maestría. Son cuatro semestres, dos anos e en todas esta é a lógica que atiende. Aprendizaje experiencial, que é un proceso de reflexión del quehacer, en el que se indaga e desde un análisis sistémico pois, identifican retos e a relevancia práctica é que ese reto que se ha identificado desde o aprendizaje experiencial pois, tenga unha solución de impacto, unha solución real que busque transformación. E aquí vou a hablar do exercicio que realizamos en unha materia que é a gestión de empreendimiento e inovación en medios de comunicación a partir de un contexto de un trabajo que hicimos con os estudiantes en alianza pois, con outras instituciones que, pois, agora máis adelante vou a hablar. E é un caso de motivo de las protestas sociales que han sacudido toda a Latinoamérica. Un dato de la ONU cada cuatro días asesinan a un periodista en el mundo. Dentro de ese dato tan impactante, el 40% de esos asesinatos se producen en Latinoamérica del Caribe, nos dejan un estado delicado y el 26% en Asia del Pacífico. Lo curioso es que el 66% de esos asesinatos se dan en países que están en aparente paz. O sea, no hay un conflicto armado, no hay una guerra, aunque ese es un concepto también muy discutible que incluso en Colombia, según la tendencia ideológica, se puede decir que hay o no un conflicto armado, pero bueno, son países que no tienen declarada una guerra como tal. Entonces, el 66%. Eso nos hizo entender el caso de las protestas sociales. que en los últimos cuatro años son el pan de cada día en el cubrimiento de la actividad periodística. Por ejemplo, en Colombia, en las protestas que reiniciaron, retomaron ahora en abril, pues ya se contabilizan más de 280 actos de violencia contra periodistas. En Nicaragua, 250, en Chile, 100, en las de 2018 en Venezuela, 112, o sea, un montón. Y esto nos llevó a tener dos referencias diferentes. Primero, cuál es el papel que tiene un medio de comunicación en la sociedad, cuál es su función social y qué han planteado las grandes organizaciones como la UNESCO, en el caso del informe McBride, sobre el papel de la comunicación y los medios. Entonces, función social, reducir la entropía del sistema, esa complejidad tan pseudo-caótica que hay. Digo pseudo porque el caos como tal no creo que exista, pero ahí estamos. Y esa reducción de la complejidad del sistema implica una diversidad como principio, diversidad de miradas a la hora de enfrentarnos a esa manera de entender esa entropía del sistema. Y el informe de la UNESCO, pues, la comunicación como un derecho y como derecho implica que hay una bidireccionalidad en informar y ser informados y que los medios son fundamentales para el desarrollo de cualquier democracia. Eso, con los datos que veíamos en la diapositiva anterior, pues, digan, bueno, realmente eso es un problema que para cualquier proceso de desarrollo y sostenibilidad la comunicación es un principio básico y los medios cumplan un papel fundamental. Ahí hay una tipología de las 26 modalidades que hemos registrado en Colombia de violencia sobre el periodista. Ahí, pues, podría de esto hablar un mes entero, pero bueno, ahí tenéis un ejemplo. Y esto a qué nos llevó a plantear un reto, un reto, cómo aumentar la seguridad del periodista durante el cubrimiento de la protesta social. Y este reto que surge de esa articulación de aprendizaje experiencial, relevancia práctica, articulado desde la sostenibilidad y la internacionalización, nos llevó a plantear desde el currículo de la maestría unas alianzas, alianzas con medios de comunicación, empresas del tercer sector o fundaciones del tercer sector que miren por el derecho de la actividad periodística e instituciones universitarias internacionales. Y aquí hicimos La Sabana, la Fundación para la Libertad de Prensa, Casa Editorial del Tiempo, que es el periódico de mayor tirada o tiraje en Colombia y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Elaboramos un reto y desarrollamos, entre otras, una solución que era una app que se llama Reto Seguro que a partir de todas las 26 formas de violencia sobre el periodista nos llevó a desarrollarla. se presentó la propuesta y estamos actualmente en un proceso de innovación abierta que estáis todos invitados porque la lógica es desarrollar una app al servicio de libre uso para todos. Bueno, creo que cumple los 7 minutos 18 segundos. Me podría desplayar, pero esta es como la aproximación que nosotros tenemos desde la Universidad de la Sabana y la Maestría de la Comunicación Digital mediante la articulación de ODS 16 y 17. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Augusto. Y, pues, bueno, a continuación tenemos aquí a Marco González. No sé si finalmente pudo tener conexión. Ok. Hola, Julio. Si he conseguido, no se me ve. Es que ha sido una locura, la verdad. Disculpa, pero bueno, sí que estoy aquí. Gracias, Marco. Bueno, Marco, se los presento. Marco es doctorado en Comunicación Interna y Responsabilidad Social en la Universidad de Ramón Lulz, posgrado de RSE en la Universidad Castilla-La Mancha y con el programa Responsabilidad Corporativa y Business School. Él es fundador, periodista, presidente, editor de los medios de comunicación corresponsables de Observa RSE y de la Fundación Corresponsables, que es organización líder en España y en América Latina en periodismo y en comunicación responsable. Marcos ha participado en más de 500 eventos y foros en Iberoamérica, ha escrito diversos libros y es profesor en diversas universidades y escuelas de negocio. Él es miembro de la Junta Directiva y de los comités de RSE de diversas organizaciones como Forética, TIRCOM, AECA, AEDIPE. Es también jurado de numerosos reconocimientos como el de MERCO, Fundacom, Respon.cat, FENIN, Caracol de Plata, entre otros. Y pues bueno, la labor de Marcos ha sido reconocida con galardones como el premio Economía Solidaria, el segundo premio del Centro de Estudios Financieros y el premio LARES, entre otros, y además de quedar como finalista al premio Joven Empresario del Año. Y bueno, con Marcos estaríamos dando por concluida esta mesa número 4, pero así que sin más palabras le cedo la palabra a Marcos. Vale, muchas gracias Julio. Creo que se ve ¿verdad? La presentación el PowerPoint, ¿sí, verdad? Sí, se ve. Ah, perfecto. Bueno, pues un poco ya los saludos a todos. Muchas gracias por la invitación a Corresponsables. Me ha gustado mucho todo lo que he escuchado y un poco pues por añadir algunos elementos, como bien comentabas, como periodista, como medio de comunicación especializada en esta materia pues un poco lo que hemos visto en todos estos años en ambos lados del charco, ¿no? Pero hay muchas de estas imágenes que son muy conocidas o seguro que las identificáis en todos los países aún se siguen poniendo la piel de gallina, ¿no? Viendo muchas de estas imágenes que parece increíble que en el siglo XXI se sigan, se sigan produciendo. Estas de esta semana que supongo que os ha llegado también la noticia de un volcán, algo que nos parecía como, bueno, pues que ya no existía e increíble como está destruyendo pues y todo esto está relacionado con lo que hemos estado hablando, ¿no? Hay muchos datos que no me quiero entretener, yo creo que todos los conocéis y muy bien que demuestran y aún más con esta pandemia pues de que cada vez hay más pobreza, cada vez hay más desigualdad, cada vez está peor repartida la relación de riqueza y muchos temas relacionados con todo lo que ha salido en esta sesión como el cambio climático pues se están haciendo, se están agravando, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué se puede hacer desde la Agenda 2030? ¿Qué se puede hacer desde la responsabilidad social, desde la sostenibilidad o la sustentabilidad, como decís en algunos países? Bueno, yo creo que ante todo debemos ser conscientes ante esta pregunta del millón que ponía que no existe ni puede existir nunca ninguna organización que sea 100% socialmente responsable porque las personas tampoco lo somos. Todas tenemos virtudes, todas tenemos defectos y yo creo que desde esa visión, por lo menos en corresponsables, así ya la llevamos entendiendo pues en estos más de 15 años y también con lo que hemos visto en América Latina, creo que la visión a la hora de afrontar estos temas porque cuando se buscan posiciones muy radicales te quedas siempre diciendo ya, pero es que esta organización cualquiera de las que habéis mencionado en esta sesión es que también hace esto mal, es que también es todo otro. Bueno, lo importante o así creemos en nuestro medio de comunicación y nuestra misión es la de dar a conocer lo que se hace bien. Es verdad que el mundo es como es, que hay muchísimas cosas que no se hacen bien pero por eso nosotros lanzamos en 2005 ya corresponsables y llevamos más de 10 años en América Latina con la visión en mundos como es pero hay muchas personas y muchas organizaciones que lo quieren hacer mejor y entre todos juntos a través de las alianzas y las colaboraciones ¿por qué no? Podemos y debemos construir un mundo mejor. ¿Para qué? Para responder a los retos de la Agenda 2030 todos los conocéis muy bien pero se plantean vamos, cosas de un sentido común que quien no esté de acuerdo pues que se la haga mirar, ¿no? Todo lo que hay que salir de esta tarde cambio climático, educación, trabajo decente, salud y bienestar, erradicación del hambre y la pobreza, igualdad de oportunidades, paz y justicia y todo está ligado a las alianzas. Por ahí un poco fredetar a Buró y a los organizadores de esta sesión que creemos que es fundamental, ¿no? Para ello y ponía así como por el poquito tiempo que teníamos, ¿no? Tenemos logrado extender esta cultura, la llamemos como la llamemos, a todos, a todos los grupos de interés, a todas organizaciones privadas, públicas, en ánimo de lucro, de todos los tamaños, pero muchas veces se pone el foco en las grandes, pero ¿qué pasa con las pymes, con las mi pymes? ¿Qué pasa con las pequeñas ONGs? Debemos involucrarlas y debemos lograr entre todos que todos seamos realmente corresponsables. Está muy bien criticar, está muy bien quejarse, pero es mucho más importante actuar y es lo que nosotros en corresponsables tratamos de poner en valor. Dejar ya, por favor, esa confusión que hay todavía con la filantropía, con la acción social, aquí hablamos de una gestión, hablamos de que realmente esto esté integrado en el ADN, en el core business, debemos involucrar para ello a la ciudadanía, todos somos ciudadanos, todos somos consumidores y si logramos que los consumidores o ciudadanos de a pie premiemos o castiguemos con nuestro comportamiento de compra a aquellos que lo hacen mejor versus a los que no, a aquellos que tienen estos criterios de los que venimos hablando, yo creo que todo va a ir mucho mejor. Como decía, involucrar sobre todas las pequeñas organizaciones la importancia de la comunicación y el diálogo con todo grupo de interés y especialmente generar esas alianzas win-win. Yo creo que el propio evento, las propias experiencias que se han comentado van un poco en esta línea y desde los medios de comunicación, como apuntaba antes el compañero, creo que tenemos un papel fundamental para dar a conocer lo que se hace bien, para cumplir esa función social de los medios de comunicación y ayudar entre todos a que las cosas mejoren. como se suele decir y eso lo he escuchado mucho en América Latina, no puede existir empresas exitosas en sociedades fracasadas. Me duele muchísimo todavía todo lo que, cada vez que oigo alguna noticia de Colombia, de Perú, de Chile, de México, de todos los países que conozco tan bien, y pasa lo mismo en España con otras cosas y yo creo que por ahí es tan importante que sea por convicción, por egoísmo, a mí me da exactamente igual que todos aportemos nuestra nueva arena para mejorar este mundo que nos ha tocado vivir. Así que por ahí encantado de colaborar en todo lo que se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Y pues bueno, con esta última intervención damos por concluida esta mesa de reflexión, no sin antes comentar algunas ideas principales, que esto es lo más difícil, no todo es enriquecedor, destacable, pero pues bueno, Hilda, por ejemplo, tomando en consideración la afinidad que tenemos en las realidades organizacionales y el contexto cultural que compartimos, pues bueno, pueden desarrollar iniciativas vinculadas a sostenibilidad. Esto pues representa un marco de referencia que se puede enriquecer y replicar en Iberoamérica dentro de este marco de la Agenda 2030. Pablo, la búsqueda de políticas educativas para fortalecer los lazos entre escuelas, sociedad, estado y empresas, así como su rol frente a las transformaciones en la sociedad actual. Margarita, las alianzas que se pueden llegar a ser un motor de acción para las empresas y cuando esto se hace bajo el marco de los subadores de ODS 16 y 17, pues esto evidentemente puede llegar a ser una buena carta de presentación y pues obviamente de reputación para la empresa. Entonces es necesario tener instituciones sólidas, comercio, alianzas entre múltiples interesados y la supervisión y rendición de cuentas. A gusto, el planteamiento de alianzas interinstitucionales para solucionar problemas que son estructurales de nuestra región, Latinoamérica y esto a través de la ejecución de proyectos, retos y servicios que son las herramientas para poder lograr la solución de estos problemas. que los marcos la parte de extender esta cultura de RS, 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 RSC, perdón, a otros grupos de interés y bueno, y entre todos juntos con alianzas podemos hacer algo mejor. Agradezco mucho su tiempo y muchas gracias por su participación. Que tengan muy buen día y muy buenas tardes y hasta pronto. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias. Gracias a todos. Que tengan excelente día, bye. Gracias. Damos fin a esta mesa con las reflexiones de Gabriela Jacobo, fundadora de Biods, que nos explica qué es la Agenda 2030 y nos presenta esta iniciativa. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se tratan de una lista de tareas para las personas y el planeta, de un plan para el éxito. Pan Kimot, exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas. La Agenda 2030 es el camino para lograr el cambio que nuestra sociedad y planeta requiere. La pandemia ha dificultado su cumplimiento. A pesar de ello, grandes ciudadanos se han consumado como líderes extraordinarios por tomar los obstáculos como oportunidades. Nuestro Modus Vivendi se basa en fomentar la responsabilidad social en la juventud mundial a través de más de 130 actividades en donde hemos puesto en práctica el ODS 17, Alianzas para Lograr Objetivos, colaborando con asociaciones de Europa y América Latina, tales como Puentes Digitales, Red Internacional de Promotores, ODS, Ecofilter, Red Mundial de Jóvenes Políticos Oaxaca, entre otras. Actualmente fundamos la organización B.ODS, cuya misión es contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 y la preservación de las abejas. Mi nombre es Graciela Jacoba Espinosa, fundadora de la antes mencionada organización B.ODS. B.ODS.